Música 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 Yo lo hago por esa gitana Ella no te compara Sus ojos brillan como las estrellas Y su boca de fresa Y te la besaste Ella es una princesa gitana Por acá na' perea Ella me rodea Pa' que yo la vea Solo lo roba tu mami Mami Ya te me gusta esa gitana morena Yo la compro mi cara por canatera Eva y su martina Está ahí to' la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Ya te me gusta esa gitana morena Yo la compro mi cara por canatera Eva y su martina Está ahí to' la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Mira esa gitana, como te lo me haces Suelta el pelo, primo pa' que tú la veas Y te lo juro que no hay ninguna Como ella, bonita, bonita y también Ella no me mira Y no dice nada Resulta que ella dice Resulta que ella habla Yo soy una nena Y un poco de nada Un poco de nada Ya te me gusta esa gitana morena Yo la compro mi cara por canatera Eva y su martina Está ahí to' la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Ya te me gusta esa gitana morena Yo la compro mi cara por canatera Eva y su martina Está ahí to' la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Y el pelo recogido como la gitana Géu de 큰 lente Letcha de granja Gégisяет ¡Suscríbete al canal!